Cercenoche, la identidad cultural hecha raíces en Continental, Argentina. Con la conducción de Sergio Castro y la participación especial de Maricel Cortés, nuestra música de tierra adentro y la información imprescindible para el regreso a casa. Argentinos, de lunes a viernes a las 19. Por Continental, gente de radio. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, desde temprano, pensando que ya llegamos a 59 y que, bueno, la costumbre nuestra en el norte siempre fue las comidas nuestras, las regionales. Así que torta en la parrilla, así a la tarde, unas empanaditas picadas a cuchillo. ¿Estás haciendo empanaditas ahora? ¡Vamos! Claro, como son las auténticas del norte, que son salteñas, pues llevan papas, llevan algunas con pasa de uvo, por ahí le ponen un poquito de membrillo, pero con papas, ¿no? Sin aceituna, sin aceituna y sin azúcar. Claro. Así que, bueno, pero la familia, la familia, la verdad que dentro de todo bien, ¿no? Bien. Bueno, bueno, no sabíamos esa barista, ese costadito gastronómico. Sabemos que todos los folcloristas hay que buscarle la vuelta, hacemos, comemos, cocinamos, como sea, pero bueno, es algo que te gusta, ¿no, Coquito? Sí, me encanta. Me encanta cocinar, siempre me gustó y me gustó hacerlo bien, ¿no? Me gustó dedicarle tiempo a la cocina cuando tengo que hacer una comida, así que, bueno, la verdad que te agradezco mucho este momento, Sergio. Siempre te tengo como los referentes mayores de la difusión de nuestro folclore en tantos años sin bajar los brazos, desde mis comienzos, nos conocemos desde hace mucho y, bueno, yo creo que en este tiempo que necesitamos tanto el apoyo, el cariño de ustedes, del público, bueno, esperamos lo mejor, Dios quiera que pronto pase. Bueno, sí, yo creo que sí. Esto, de a poquito, no sé si te han vacunado, Coquito. Estoy esperando, estoy esperando, así que estoy ya, tengo la invitación de Salaik, así que estoy ahí, también y acá en mi pueblo también, así que, bueno, el que llegue primero será. Bien, bien, buenísimo. Bueno, Coco, hablando de esa cuestión gastronómica, de allá de tus pagos, de tu infancia, ¿qué platos recordás de esos típicos que por ahí acá no abundan, no se hacen? Uy, y lo hago de vez en cuando, ¿vos sabés? Primero que son las comidas con carne seca, o sea, con charqui, ¿no? Sí, sí. Con charqui todo, desde el guiso de arroz, desde el charqui con harina, que decimos charquicillo, o el charqui con empanadas de charqui, y después el clásico, el clásico que acá no se ve, inclusive yo lo hago de vez en cuando, es una comida en base de harina que es el cabrito, frito, frito, pero en vez de echarle otra cosa, le echas harina, y se hace como, se va secando y queda como, como rebozado, con harina, que a nosotros le decimos allá harineado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es un clásico de allá del norte, y siempre les cuento yo a los chicos, a mis hijos, que son ya crecidos un poquito más en el pueblo, que todo esto pasó, aprendimos a cocinar con la harina, porque era lo que más había. Sí, sí. Un ganadero que salía al pueblo a comprar, llevaba una bolsa de cada una, de harina, de fideo, de arroz, de azúcar, y era todo eso nomás. No había mucha variedad. Entonces con la harina se hacía harina refregada, se llama una comida, una sopa, una sopa que en vez de echarle harina para que se haga un, como un tulpo, así, un chirle, le refregaban a la harina con huevo, me acuerdo, mi mamá le hacían un poquito de huevo, un poquito de sal, y quedaban unas bolillitas chiquititas, como un paraíso, y esa se llama harina refregada, una sopa riquísima, como el boríborí. Mirá, qué barro. Coquito, algún cumpleaños que recuerdes de aquellos de infancia, porque tengo en la memoria que hablamos en algún momento de que no había muchas celebraciones, y por eso una vez decidiste irle a hacer una serenata ahí a los chicos en su cumpleaños, no me acuerdo si llevando también leche, chocolate y esas cosas, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. La guardo siempre. Yo recuerdo, nosotros vivíamos en un puesto, más o menos a 15 kilómetros del pueblito Lavalle, y el patrono del pueblo es la Virgen de Itatí, o sea, el 16 de julio, y bueno, cada 16 de julio lo esperábamos como pera de lluvia nosotros, porque ahí se tomaba chocolate, ¿me entiendes? Claro. Cada 16 de julio sabíamos que había chocolate, que nosotros no tomábamos allá en el campo. Llegábamos hasta Cascarilla, Cascarilla con leche, que era el resto del cacao, y el resto todo, leche al pie de la vaca, cocido, leche con harina, leche con arroz, pero con chocolate, no. Por eso es que esperamos un año para tomar chocolate. Cuando yo me di cuenta que nosotros habíamos vivido esa parte, y viendo ahora que se puede, empecé a hacer una fiesta para los chicos de mi pueblo, allá por el año 2009, 2010, 2009. Y bueno, empezamos así con un poquito de chocolate en un barrio, después en la casa de mi papá. Cuando me di cuenta, en el cuarto año ya teníamos más de 100 chicos, y ahora, el último año que hicimos, ya teníamos 500 chicos, que hacemos una fiesta, que para mí es lo más lindo que me pasa, poder compartir con los chicos todo lo que puedo brindarle, ¿no? Qué lindo. Bueno, todo esto lo está viviendo también y absorbiendo Magalí, tu hija, que cada vez le escucho en los videos, yo estoy esperando la grabación esa, capaz que tengas algo, después me pasás, para difundirla al aire, alguna grabación en estudio. Todavía no está saliendo, pero ya está en camino, sí, sí, sí. Qué hermoso dueto que hacen además, ¿no? Bueno, esto es un regalo que nos está haciendo la pandemia, porque nosotros no teníamos pensado de grabar ni de hacer nada juntos, simplemente que ella estaba estudiando, está haciendo su carrera como vocalista en la colmena, y bueno, nos veíamos poco, porque los fines de semana yo viajaba, y entre semanas ella estaba en la escuela. Claro. Hasta que ahora nos quedamos mucho tiempo juntos y empezamos a descubrir que podemos escribir y cantar juntos. Qué bueno. Así que, bueno, no te imaginas las cosas que estamos haciendo, creando, fusionando la tierra que yo traigo con la técnica que ella está aprendiendo, en fin, también aprovecho para aprender yo, ¿no? Claro, claro, claro. Qué lindo, qué lindo. Coquito, bueno, hay un montón de canciones que ya tienen tu firma, te la han grabado los Rojas, hemos hablado tantas veces de eso, ¿no? Que ha sido un apoyo importante, y de pronto también la Chacarea del Monte, que va generando en nuevas agrupaciones un interés por grabarlas también, ¿no? Recién recibíamos un material acá de un chico de Salta, Pajarito, llamado así, artísticamente, con violín, donde hay interpretaciones de tus obras, por ejemplo. Qué lindo, sí, sí, sí. Uno cada día va viendo lo que pasó en estos años y lo que está pasando con esa música. Para mí fue como un sueño tocar como el abuelo, heredar del músico del monte, tocarla y, como dice el norteño, compadrear que uno toca como ellos, ¿eh? Eso era una forma, pero nunca uno, yo nunca había pensado que podíamos llegar hasta tal punto de ser un difusor o ser un recopilador de una música que se iba a perder. La verdad que me siento muy feliz de haber logrado esta parte, y desde que hablábamos con Jorge Rojas, con la Sole, también tuvimos charla de esto, con el chaqueño, con mucha gente que decía, pero qué increíble lo que se logró, ¿no? Y bueno, hoy para mí es un orgullo poder decir que me tocó a mí hacer este rescate y que todo el mundo ya la conoce, ¿no? Claro. Amigo querido, estás en pleno momento de... No te queremos bajar la motivación de las empanadas que están en este instante ya preparando así, cortándose a cuchillo, ahí por Santiago Temple, ¿eh? Así que te vamos a agradecer este momento, seguramente va a haber más instantes para comunicar las novedades y todo esto, pero vamos a difundir ahora... Han pedido por tu amor no más vivo, ya está como pedido, pero vamos a difundir primero el árbol del abuelo. Bien, qué chacarera. Contame, previo, esa historia en la que ha participado el indio y Alfredo en la grabación también. Ah, mirá, ayer justamente hablamos con Jorge, hablamos poco, y bueno, ayer parece que tenía ganas de decirme algo y me llamó para ver cuándo nos juntamos, y bueno, ya nos juntá. Esa chacarera nació en el patio de Marca Borrada, ya en el puesto de Lucio Rojas. Era un árbol que se había secado, que lo fueron cortando, y al quedar el tronco lo iban a sacar del todo porque Jorge quería justamente hacer un espacio para meter un vehículo. Claro, era un tronco tan lindo para hacer un tallado, y andaba un escultor ahí de Entre Ríos, Huguito da Silva, que lo recuerdo siempre, siempre hablamos, y le dice, Jorge, ¿cómo vas a cortar eso? ¿Por qué no lo tallamos, le hacemos un trabajo? Y Jorge le dice, bueno, habla con el papá, habla con Lucio, y bueno, Lucio le cuenta, ese árbol era la caballeriza de un caballito que tenía el abuelo Filemón Valderrón, que le habían traído de Paraguay, era muy ligero, pero era fiero, no le tenían fe, y pasó a ser un caballo de la historia del abuelo. Ahí vivía el caballo. Claro, pasaron muchos años, falleció don Filemón, falleció la mamá de Lucio, se secó el árbol. Y bueno, ese árbol hoy está clavado ahí, en el patio, hecho una obra, la cabeza del caballo que se llamaba el curipa, y el tronco, en el tronco del árbol le hicieron el rostro del abuelo Filemón Valderrama, quedó como una reliquia, bueno, está el árbol, el abuelo y el caballo, los tres, y yo le hice la chacarera. Qué lindo. Curipa, entonces, es un término que se usa mucho allá, ¿no? En el chaco santeño. Yo creo que es un derivado de Paraguay, que en Paraguay le dicen curepa, al argentino una forma así de chiste humor, no sé cómo. Bien. Curepi es piel de chancho. Ah, ahí está, ahí está. De ahí viene la cosa. Claro, les regalaron, les dice, me regaló un curepa. Claro. Y curepa, ellos le dicen curipa, y bueno, estoy cambiando, pero ese es el significado. Gracias, Coco. Pasale hermoso lo que queda del día y la vida siempre, ¿eh? Te mandamos un gran abrazo. Pronto te vamos a mostrar lo que estamos grabando con Magalí. Viene cosa linda, y bueno, vamos a aprovechar ahora este tiempo porque estamos juntos. No pierdo la esperanza de que inclusive antes de fin de año traigas La Verdulera aquí, Magalí, y te sientes acá en nuestro estudio y compartamos una charla. Y tu música. Qué lindo, Sergio. Claro. Hay canciones nuevas, Sergio. Hay muchas cosas nuevas, lindas, que podemos hablar y contar. Así que, bueno, ya armaremos una visita. Cómo no. Un abrazo grande, Néstor, Coco, querido, y a seguir disfrutando. Feliz cumple. Gracias. Un cariño para la gente. Aprovecho, mandarle un cariño grande a la gente, a la audiencia, que en este tiempo difícil nos están apoyando permanentemente. Y bueno, recibimos el cariño en las redes, en todos lados. Así que, bueno, un abrazo enorme para todos. El árbol del abuelo canta Néstor Coco Gómez su obra con el indio y con Alfredito. A ver. Sintió la ausencia del viejo que hablaba con su caballo, secretos que guardarán el árbol y el filco mayor. Desde el silencio profundo de aquellas cosas queridas, un artesano cantor hoy le ha devuelto la vida. Tanto yo de flores nuevas, pura en la tierra coplera, en el curipa incansable, cabalga la chacarera. Y que se vengan a la segundita. Rompeladas de recuerdos, arma la orquesta en mi pecho, retumba en cajas de amor, lloran las coplas del viejo. Andan buscando su sombra cantores y bailarines, roncos de tanto tierral, amanecidos violines. Siglo de coplas dormidas, gritos de hermanos perdidos, y el abuelo Filemón como que nunca se ha ido. Retoño de flores nuevas, pura en la tierra coplera, en el curipa incansable, cabalga la chacarera. Qué lindo, qué lindo escucharlo a Néstor Coco Gómez. Cuántas historias, cuántas situaciones hermosas para poder compartir y seguir aprendiendo, ¿no?, de ese paisaje que lo ha visto nacer a él, a recopilar toda esta...